Hola, ¿qué tal? Les saluda Karen Encuevas. Vamos de inmediato a compartir las informaciones de este viernes. El electo diputado nacional del Frente Amplio, Fidel Santana, dijo que el discurso de Roberto Rosario busca evadir responsabilidad en un proceso cargado de irregularidades, mientras que Tirso Mejía Ricard y Juan Andújar, dirigentes del PRM, dijeron que el presidente de la Junta Central intentó justificar lo que no tiene justificación. Es un discurso para justificarse y para evadir la responsabilidad de la Junta Central Electoral en este desorden que ha acontecido. Porque le puso todos los recursos del mundo para hacer un disparate que justificara de alguna manera lo que pasó en el 15 de... Es un bandidaje porque está justificando todo lo que hizo, toda la vagamundería, porque en este país todo se vale. Roberto debería estar en otro sitio, en su casa, descansando. Los dirigentes de la oposición coincidieron que Roberto Rosario debería renunciar a su cargo por entender que hizo un flaco servicio a la democracia dominicana. Gracias por ver el video.